Y ya estamos de regreso en la pasarela Primavera Andrea 2023. El catálogo de Primavera 2023 ya está listo y trae unos diseños que les van a enloquecer. ¿Estás listo? Pues, vamos a enloquecer. Hacerte sentir cómoda y segura ha sido nuestra misión estos 50 años de vida. Esta temporada encuentra la colección de lencería con delicados encajes y en diversos colores. Pide tu catálogo Andrea Lencería a tu estrella favorita. Andrea, 50 años caminando juntas. Ahora sí, Brandon, estoy enamorada de este look. Es un jumper, se me hace súper cómodo y se me hace sexy, a la vez estiloso. Te hace ver alargada, te hace ver más delgada. Y tiene un detalle que es el protagonista de este 2023, que son los mocasines. Recordemos que en el 2022 llegaron pisando muy fuerte. Los vimos en las influencers con mallas, calcetas, minifaldas escolares. Si ustedes todavía no tienen unos, si han dudado en comprarlos, yo las invito a que se compren estos mocasines porque sé que los van a usar muchísimo y siempre van a levantar su look. De esta pasarela voy a salir enamorado de la mezclilla más. Me parece muy bien. Vean por favor esto, el estampado psicodélico que nos están presentando luce fascinante, luce relajado y con una tela que le va a todo tipo de cuerpo. Y los colores que están utilizando me encantan, están padrísimos. Así es, yo creo que este look es todo lo que está bien. O sea, son los colores que vamos a ver en primavera. Estamos viendo naranja, rosa, verde, amarillo, todo combinado con un tono crema de fondo. Y algo que me encanta son los zapatos. Quiero dedicarle un momento porque es esta fusión entre lo que son los zapatos de gladiador, que son estas pulseras, más los zapatos Mary Jane, que al juntarlos hicieron una locura que vamos a ver este año. Pero en este caso lo vemos en zapato abierto con una plataforma asimétrica que también está súper en tendencia y en un color vibrante. O sea, estos zapatos, trend alert, o sea, son unos zapatos que van a estar súper en tendencia. Si eres una mujer fashionista, amante de la moda, por favor, ya sabes cuál es tu próxima adquisición. Escanee en el código QR que está apareciendo en este momento en su pantalla para que sean ganadores de hasta 10 mil pesos en bonos, Andrea. ¿Quién dijo yo? ¡Yo! Escuche, por favor, si te gusta mostrar los resultados que tuviste en el gimnasio, pues tienen que ver esta camisa de manga corta con estampado en corte slim. Les va a ir perfecto, por favor. Y este pantalón estilo chino elaborado de gabardina también en corte slim. Y no puedo dejar el calzado aparte porque es un calzado casual con detalles de bullón en los talones y la suela que hace muchísimo contraste increíble. Y bien lo acabas de decir, estos pantalones estilo chino, ¿sabes que son los pantalones más comprados por los hombres? O sea, son los más populares, sí, claro, porque yo creo que tienen todo, confort, estilo, pues son como los básicos que debes de tener en tu clóset. En este momento vamos a ver una propuesta que me encanta, que es el cuello Mao y estos puños con detalle en tejido slim fit. Tampoco está peleada la comodidad con ser más atlético y con tener unos tenis con un modelo casual que detallan este hilo en contraste con una suela ultra ligera que dan un remate inigualable a este look. Por ahí decían que si eres un hombre de cuello corto, al tener una camisa con corte Mao, visualmente te va a dar aire, entonces va a estilizar, alargar tu figura. Otro detalle de esos que hay que apuntar, Brandon, es que por ejemplo para los hombres que son un poquito más bajitos que tú, si te pones unos tenis del mismo color que tus pantalones, visualmente te va a hacer piernas más alargadas. Pero si estos tenis son de color oscuro, tus pies van a parecer un poquito más pequeños. Y muy bien, estamos por terminar la pasarela Andrea Primavera 2023 y queremos mostrarles un diseño en distintas tallas para que vean cómo luce increíble en cualquier tipo de cuerpo. Así es, Brandon, no solamente es que una sea talla grande y otra chica, sino que también tienen, como bien lo dijiste, distintas formas de cuerpo. Y comenzamos con nuestra primera modelo, que es un cuerpo rectangular, la vemos con estas bermudas en mezclilla, este kimono con colores de temporada y este verde limón vibrante. Ahora vamos a ver la misma propuesta, pero con nuestra queridísima Curviselma. Y si te das cuenta, Brandon, al ver esta bermuda también es un confort para las mujeres curvy, porque otra de las cosas por las que no usan shorts es porque a veces sienten que rozan mucho las piernas. Entonces, al tener estas bermudas un poco más alargadas, hace que al caminar no estés lastimando tu piel y puedas estar en tendencia perfectamente. Y si te sientes un poco incómoda con, ya sabes, esa llantita y no te sientes bien, el kimono también es perfecto. No, pues digamos que es como un accesorio extra que ayuda a disimular, alarga la silueta y la vemos, ahora sí que como diría mi mamá, el último grito de la moda. Pero Brandon, además de nuestros guapísimos modelos, nosotros no nos podíamos quedar atrás y también tenemos un total look de Andrea. Me encanta, ese saco con ese pantalón. ¿Qué tal? Mi saco oversize, que el oversize tú sabes que está muy de moda, el corte del pantalón es un poco más bajo y mi acento de color. ¿Cuál es mi acento de color? El zapatuki. Muy bien, te digo que ya este es un conocedor. Y yo, vean, por favor, traigo este traje, que en verdad no sabes lo cómodo que es, porque es como si trajeras un pants. ¿En serio? Hay que dele. Entonces está súper cómodo. Muy bien, la verdad te ves muy guapo. Pues con ustedes el cierre de la pasarela Andrea Primavera 2023. En verdad espero hayan disfrutado de esta pasarela Andrea Primavera 2023. Yo soy Brandon Peniche y Shanique, fue un placer haber conducido contigo, eres lo máximo. Te quiero. Ay, muchas gracias, mi Brandon. Igualmente, el placer fue todo mío. Y bienvenido una vez más a la familia de Andrea. Muchas gracias. Y Andrea, felicidades por estos 50 años. Andrea, 50 años caminando juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!